Hola amigos, ¿sabías que Cyberpunk S-Runners cuenta con 11 episodios y no 10? Seguramente hayas visto la temporada completa en Netflix, pero fuera de esta plataforma existe un episodio más. Y es que sí amigos, Cyberpunk S-Runners cuenta con un episodio más que muy pocos han visto. Este episodio en concreto no lo vais a poder encontrar en Netflix, pero es importante conocer. En primer lugar, este episodio está ambientado aproximadamente más de un año antes, no me atrevería a decir, de los acontecimientos de Cyberpunk S-Runners. Y cuya protagonista es una Netrunner llamada Sasa, que pertenece a un grupo de mercs liderados por May. Sí, en este fotograma vemos como aún no está ni Pilar, Kiwi o la misma Lucy, la última integrante de este variopinto grupo que llegó meses antes de David Martínez. Y apreciamos como Sasa se despide en ese momento y se embarca en una misión bastante secreta, la cual consiste en infiltrarse en la sede de Biotecnica con un único fin, hackear la corporación y robar unos datos. Por si no lo sabéis, Biotecnica es una de las grandes megacorporaciones que si bien es cierto no hace mucho acto de presencia dentro de la historia de Cyberpunk 2077, es una de las más grandes dentro del lore y aparece en muchos textos, conversaciones secundarias y paneles de publicidad de la ciudad. Es más, Biotecnica es uno de los principales culpables de ese conflicto entre Panam y Saúl que divide mucho a los aldecaldos ya que quieren vender parte de sus tierras a esta megacorporación. Se trata de una corporación especializada en la ingeniería genética, investigación biológica y también, sobre todo, farmacéutica, con la cual amasa grandes fortunas, pero sin duda alguna su producto estrella es el Choutu, el biocombustible que usan todos los vehículos de Cyberpunk 2077. En este episodio vemos como Sasa llega al centro corporativo, al centro de la ciudad donde están las grandes torres corporativas, entre ellas las de Adasaka, pero en este momento la que nos interesa es la torre de Biotecnica, la cual se cuela sin ningún tipo de problema gracias a sus habilidades de Netrunner. En el momento entonces de conectarse a la red hay un detalle bastante interesante y es que Sasa se retira su chaqueta. ¿Pero por qué haría eso? Es un buen detalle que podía pasar por alto incluso para los animadores de este vídeo, ya que todos los Netrunners sobrecalientan su cuerpo al conectarse la red y decidir quitarse esa chaqueta aligerará un poco esa sensación. Es un detalle que yo lo vi y me llamó bastante la atención y dije, ole, chapó ese pequeño detalle, pero tan importante dentro de Cyberpunk 2077. La misión en concreto es bastante sencilla en este episodio, no se saben bien los detalles, pero se trata del robo de datos confidenciales de dicha compañía para que el Fixer que los ha reclutado se los venda a su cliente. Pero aquí ya es cuando S-Runners ataca nuestro corazón, nos invade de sentimientos y nos hace sentir pena por un personaje que acabamos de conocer hace literalmente dos minutos y que no ha pronunciado ni una sola palabra, algo mágico y a la vez aterrador que ha conseguido esta serie. A Sasa le invaden un montón de recuerdos, como vemos, tristes de cómo su madre fue perdiendo la vida por un producto o por una medicina creada por Biotecnica, el cual salió al mercado y continúa ahora mismo todavía al mercado y que tiene unos efectos secundarios desgarradores, por lo que en vez de escapar una vez finalizada su misión, decide robar esos documentos para subirlos a la red y ampeárselos a News54. No la culpo, creo que la rabia e impotencia de no haber actuado como ella quiso en los momentos cuando era pequeña y estaba sola, hacen que ahora mismo quiera arriesgar su vida para clamar venganza y que otros tampoco sufran el destino que sufrió su madre. Pero como bien sabéis, a las corpos poco le importan las personas y disparan sin siquiera preguntar, por lo que en ese protocolo de defensa, Sasa es atacada por cuerpos de seguridad del edificio sin refuerzos, ya que recordemos que se trataba de una misión fácil de entrada y salida. Ni Main ni ninguno de su equipo sabía que tendría un enfrentamiento directo. Con una pistola Unity modelo rosa y un ciber equipo único de esta animación, el cual se asemeja mucho a las garras de un gato, vemos como gana tiempo para subir los archivos confidenciales a News54 y que estos se interesen en una exclusiva a tal punto que decidan publicarla. Yo honestamente en el juego no he encontrado signos o indicios que haya existido este producto o algún easter egg que nombre esta pequeña historia. Si alguno de vosotros lo ha visto en algún pincho o diferentes informaciones que te encuentras escondidas por el juego, pues dejadlo saber en los comentarios, pero como os digo, yo no he encontrado nada de nada. Estaría muy bien que hubiera una pequeña referencia a este episodio. Pero bueno, como bien sabéis amigos, no hay final feliz para ningún mercenario en Night City. O sí, ya que a pesar de que al final Sasha cae de lo alto del rascacielos falleciendo en la acción, vemos como hoy gracias a esta imagen logra la paz interior ya que consigue el objetivo que no pudo de pequeña. De pequeña se encontraba sola, indefensa, pero esta vez gracias a la ayuda a sus habilidades, consigue el objetivo que no pudo haber conseguido hace muchísimos años y es el de proteger a su madre o al menos proteger su memoria, evitando que este producto siga llegando a nuevos pacientes y que todos sufran el mismo destino de su madre. Como veis amigos, es una historia muy triste que no acaba aquí, ya que en el clip final vemos a Main, a pesar de verlo pues a la distancia, vemos como este está de su lado y posiblemente sea una de las razones por las cuales, y a partir de este momento sea tan protector con los nuevos, en este caso con Lucy, y por último con el último miembro que ya habéis visto en S-Runners, David Martínez. Dejadme ahí abajo en la caja de comentarios qué opináis de este vídeo, ¿vale? Qué opináis de este vídeo, de este episodio número 11, o al menos, o diríamos no, 0, de Cyberpunk S-Runners, ya que a pesar de que dura esos 4 minutos, ofrece un montón de sentimientos y una verdadera historia, e incluso un personaje con un diseño espléndido y que se le ha cogido mucho cariño. Un saludo amigos y hasta luego.